Como pasa el tiempo y llegan los recuerdos Y de algunos de ellos me estoy lamentando Lo que yo les hice a mis padres queridos Lentamente lo he ido pagando Siempre fui borracho y desobrigado Y de los consejos yo nunca hice caso Nada me importaba parrandear tres noches Y en cualquier cantina quedarme tirado Nunca serás hijo hasta que no seas padre Me decía mi madre con llanto en su carita Y hoy que sufro los mismos desvelos Te comprendo mi linda viejita Me paso esperando a que lleguen mis hijos Y al mirar que llegan, llegan tambaleando Mi martirio crece al saber que algún día También te pasaste la noche esperando Pero más me duele el saber que yo fui ingrato Y que tal vez nunca he sabido ser padre Seguiré sufriendo mi amargo castigo Hasta que algún día mis hijos sean padres Nunca serás hijo hasta que no seas padre Me decía mi madre con llanto en su carita Me decía mi madre con llanto en su carita Te comprendo mi linda viejita Me decía mi madre con llanto en su carita Me decía mi madre su o no Me decía mi madre con llanto en su carita Me decía mi madre con llanto en su carita Me decía mi padre con llanto en su carita Que nos quiere tener las caritas Bueno, no solo en su carita Acu 5 spentausos على la noche